Quiero dedicarle esta victoria y logro personal en mi streamer favorito, el cual me ha enseñado caletas de leyes de historia y me inspiro a estudiar. Muchas gracias, Mitrux. Hola, profe. Estaba en prueba. Habló el Svap. No, eso es lo que vamos a hacer ahora. Mis panas, hay una cosa que está pasando en la acontecer nacional. Esto fue porque entré a Twitter. Hay una cosa que está pasando en la acontecer nacional y tiene vital importancia para el medioambiente y quería transparentárselas. ¿Conocen el Svap o el proyecto de ley Svap? El Svap es un proyecto de ley que está como desde el 2014 en el Congreso y hace poco agarró vuelo. El Svap crea un servicio nuevo porque varios servicios que estaban preocupados de esto, que la verdad es que no hacían mucho la pega, específicamente estamos hablando de los servicios del Estado relacionados a la fauna y a las especies marinas, se quiere crear el Svap, que es un nuevo servicio estatal que se llama el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Es un servicio que, claro, que va a velar por las áreas protegidas, pero no de un punto de vista económico, como lo puede hacer CONAF, por ejemplo, como lo hace Cernapesca, que la verdad es que CONAF y Cernapesca son más o menos la misma cara, pero uno opera en tierra y el otro opera en el agua. No, aquí estamos hablando de servicios que, un servicio que se encargaría de las áreas protegidas. Especialmente, claro, de los pudú, de los pingüinos, de las ballenas, de todo lo que esté dentro del área de la zona protegida. El gran problema que hay con eso hoy es que hay una ley, hay una ley que se trata terminando en el Congreso, desde el 2014 que se está tramitando. Y esa ley crea el SBAP. Y últimamente, hay una guerra, pero una guerra, estoy hablando de una guerra mediática. Y les voy a contar por qué. Miren, creo que primero constatemos qué tanto se sabe del SBAP o qué se está haciendo del SBAP. Hay una campaña, por así decirlo, del terror y me da chanta igual. Porque si tú pones noticias del SBAP, pones el término SBAP, que es el nuevo servicio que se está queriendo implementar, te van a salir varias noticias relativas a expertos que opinan sobre la ley. Por ejemplo, Maiza Roja. La ministra Maiza Roja explica la ley de naturaleza no retroactiva y que son reglas claras en la industria del salmón. Hay varias cosas. ¿Cuál es el conflicto que existe hoy en día? Y esto lo hablamos en el stream de Salmonera. ¿Se acuerdan cuando yo le hice el Iceberg de la Salmonera? Un stream bastante polémico igual que hice como hace un mes. Donde hacíamos un Iceberg de la Salmonera. Yo les construí un Iceberg con las distintas noticias. Por ejemplo, desde los escándalos de la empresa salmonera, por ejemplo, Acuachile. Hasta el último, que son cosas, por ejemplo, de que en los últimos tres años han muerto más de 30 buzos en labores en pesca en el sur. Más o menos como muere un buzo mensual. Entonces son cosas que están pasando en el sur. Yo diría que hay una cosa que sea mal entendida igual. La ley de Svap contempla una norma en particular. Que es la norma que la industria salmonera está en contra. Han dicho que la nueva ley de Svap va a atentar contra los empleos y en general muchas weas. Pero, ¿qué dice la ley? ¿Qué dice esta normativa legal que supuestamente va a devastar la actividad de la salmonicultura en el sur? Es una norma que habla acerca de la prohibición de realizar cualquier tipo de actividad acuícola en lugares que sean protegidos. Hoy existe un, así decirlo, como una... No se podría llamar un vacío legal, pero sí se podría llamar como una interpretación que permite que las empresas salmoneras en el sur puedan actuar o puedan hacer su rubro dentro de parques nacionales siempre y cuando estén dentro del agua. Porque si están en el agua, lo que ocurre es que el agua tiene el rango de reserva en muchos casos. Por ejemplo, el Parque Nacional Cahuéscar, que lo vimos en los videos que les mostré del sur de Chile, el Parque Nacional Cahuéscar es la tierra, pero el agua del Parque Nacional Cahuéscar, que está lleno de agua porque son fiordos patagónicos, son mares interiores que se mezclan entre todo este ecosistema bien lindo, es el mar. La reserva es el mar. Entonces hay una suerte de interpretación que dice, bueno, en los parques nacionales no, pero en el agua sí. Entonces eso hace que dentro de las áreas protegidas, por ejemplo, en el Parque Laguna San Rafael, hayan concesiones salmoneras en el agua porque el agua reserva. Es bien complicado aquello porque se ha permitido esta industria y ha operado aumentando su rentabilidad a márgenes donde ellos mismos dejan de hacer las cosas para evitar la contaminación. Noruega, que es el otro país que tiene una gran industria salmonera, que también tuvieron problemas en su momento, operan con estándares mucho más altos de lo que operan en el sur de Chile. ¿Y por qué lo hacen acá? No tengo idea. Parece que simplemente lo pueden hacer. Entonces lo que dice el rubro de la acuicultura, de la salmonicultura, lo que este rubro dice es que con la nueva ley de Svap se va a acabar el agua, el agua rodilla. O sea que la Svap incluiría las aguas, claro, porque no solamente limita el tema de parques nacionales, sino que además la reserva. Cualquier área protegida no puede estar sujeta a explotación económica porque de eso se trata, de establecer cuáles son las áreas protegidas y terminar con esta suerte de parte gris entre que, bueno, si el agua es parque, o sea, perdón, la tierra es parque nacional y el agua es reserva nacional y dentro de la reserva se pueden hacer actividades económicas, se quiere terminar con eso. Entonces la verdad es que además de eso, o sea, fuera de este dato, la nueva ley de Svap no afecta a las concesiones existentes. Y esto es detrimento del medio ambiente, claro está, pero bueno, la ley es así. Hay una cosa que se estudia en materia de legislación que tiene que ver con los efectos de la ley. Cómo la ley opera en el tiempo y en el espacio. Tal cual, en el tiempo y en el espacio. Entonces la ley opera en el tiempo, es decir, hacia el futuro. Y en el espacio que es respecto al territorio, respecto a donde nosotros nos ubicamos. Más o menos esa es la nomenclatura. Respecto a la ley en el tiempo, las leyes, por regla general, y esto está establecido así en nuestra legislación, rigen solamente hacia el futuro. Es decir, si hoy día sale una ley que cambia alguna concesión existente o alguna situación, esa ley solo se aplica a todas las situaciones que estén en el futuro. Es decir, que vayan hacia el futuro. Si sale esta nueva ley de Svap, no opera con las concesiones anteriores. Opera solo con las concesiones a futuro. Y eso es súper importante, porque a pesar de que les dije lo de la reserva y el parque, etc. Eso es para el futuro. Si ya hay concesiones que están funcionando dentro de reservas nacionales, no se van a modificar por esta nueva ley de Svap. No se van a modificar. ¿Por qué? Porque la ley rige hacia el futuro y no tiene jamás efecto retroactivo. ¿Existen leyes retroactivas? Sí, existen leyes que pueden regir hacia el pasado. Pero la exigencia legal es que esa ley tiene que estar promulgada y publicada. Es decir, si la ley, o sea, el artículo disputado, creo que el 158 o el 154, tuviera efecto retroactivo, la misma ley o una ley distinta tiene que darle efecto retroactivo. O sea, en simples palabras, las leyes rigen hacia el futuro, a no ser que haya otra ley que diga que rigen hacia el pasado también o a situaciones que ocurrieron antes de la vigencia de la ley. O hay casos donde eso pasa. Por ejemplo, las leyes penales, cuando se promulga un delito nuevo que baja la pena del delito existente, ¿por qué? Por especificidad, por ejemplo. O sale una nueva ley que elimina un delito que existe en el código penal. Esa ley se puede aplicar porque beneficia al imputado. Y eso está en la ley también, que se llama el principio indubio pro reo o el principio pro reo. Hay muchas excepciones al principio retroactivo de la ley, pero quiero que se queden con esta idea. Porque probablemente vamos a vivir un asedio mediático respecto a que esta ley va a terminar con las concesiones, que va a dejar la caga. Bueno, no es así. La ley rige hacia el futuro, no tiene jamás efecto retroactivo y la nueva ley de SBAP no contempla normativa retroactiva. Se ha querido instalar la idea de que esta normativa medioambiental va a frenar el pobrezo del país y va a poner en riesgo empleo. Yo, sinceramente, creo que lo que ha puesto en riesgo el desarrollo económico chileno y lo que ha puesto en peligro a la fragilidad de las comunidades del sur entregándole trabajo sin ningún, que cumple ni siquiera con las medidas de seguridad y haciendo que las comunidades trabajen en esta zona son las mismas empresas que realizan su actividad económica de manera responsable. Porque al final, claro, no podéis culpar al Estado por sacar normativa medioambiental cuando tú cachas que la normativa medioambiental chilena es una burla en general, es algo que es burocrático en general, pero que choca constantemente con los intereses económicos y hay una suerte de tensión constante entre normativa medioambiental y empresas. Y creo que eso es natural, tiene que darse. Ahora, ¿quién va a ganar? No importa. Creo que aquí es donde creo que la comunidad o nosotros deberíamos tener una postura bien firme respecto a que no es importante el resultado, sino que exista siempre y en todo caso frente a cualquier actividad industrial una tensión entre la normativa medioambiental y la actividad industrial. No se trata de paralizar en todos casos la actividad industrial, pero siempre, desde el punto de vista del medioambiente, o de los ambientalistas, o de la conservación, o de los activistas, o de los abogados de derecho ambiental, todo lo que opera en el otro lado del espectro, tiene que existir siempre esa tensión. Tiene que existir siempre la judicialización. Tiene que existir siempre el debate. ¿Por qué? Porque si no, lo que se está haciendo es permitir que se haga cualquier tipo de industria sin ningún tipo de consecuencia. Está bien que se discuta la SVAP y que se sepa y que se levante noticias falsas, porque así funciona la sociedad moderna. Pero esa tensión es clave para que tengamos democracia, es clave para que nosotros pongamos debatir o podemos hablar de esto. No sé qué va a pasar finalmente con las salmoneras. Yo estoy convencido de que es una industria que si no sube sus propios estándares, se va a terminar comiendo a sí misma. Y finalmente han estado envuelto en tantos escándalos y en tantos juicios, juicios penales. En este momento se está siguiendo un juicio penal en contra de los directores de una de las salmoneras del sur de Chile. Penal, man. Penal. No estamos hablando de un juicio civil, ni recurso de protección por 19 número 8, ni por nada. Estamos hablando de juicios penales. O sea que hay gente que puede ir a la cárcel. Y nada, hay que ponerle atención a eso porque la verdad es que es una ley que se estaba esperando por mucho tiempo y en general tiene que ver con una idea muy central. Y que lo he conversado, bueno, te juro, el SVAP ha salido en casi todas las conversaciones que he tenido con científicos, biólogos, veterinarios, conservacionistas, activistas, gente que trabaja en ONG y en general personas vinculadas al medio ambiente. El SVAP siempre ha salido porque durante mucho tiempo se ha peleado. ¿Y qué tiene que ver con eso? En que se le quita, al parecer, y esto debería ser así según como lo han explicado muchas veces, se le quita a la CONAF y al CERNAPESCA las labores de supervigilancia de la fauna marina al medio ambiente. O se comparte con este nuevo servicio. ¿Por qué? Porque la CONAF en general es un organismo del Estado que ha tenido un desenvolvimiento más bien en las concesiones. La CONAF se preocupa más del tema de los monocultivos y cosas relativas a la economía de Chile. Pero en cuanto a la conservación del medio ambiente, la CONAF siempre ha estado, según opinión de la gente que está dentro del mundo de la conservación y el medio ambiente, siempre ha estado al debe, la verdad. Entonces parece que ahora este último tiempo la CONAF y CERNAPESCA han estado mucho más activos en la labor de la promoción del medio ambiente, pero parece que ya es medio tarde. Entonces es un organismo que tiene que velar por que las concesiones pesqueras se lleven a cabo, fiscalizar en terreno a la pesca, y en general tiene que hacer un montón de cosas que no son compatibles en general con el cuidado del medio ambiente. Entonces se separa y se deja a estos organismos hacer su labor relativa a la economía, y del otro lado se tiene este nuevo servicio que se preocupa de las áreas protegidas y en general de la conservación del medio ambiente. Eso en muy simples palabras, porque la verdad es que esta ley de Svap modifica el código de pesca, perdón, la ley de pesca, perdón, modifica muchas cosas que están en otros cuerpos legales. Una ley extensa, una ley compleja, pero que va a tener gran cambio dentro de la normativa chilena del medio ambiente, la verdad. Se supone que debe realizar una fiscalización dentro de la conservación, pero no está llevando a cabo. Eso es lo que pasa en la práctica, porque al final yo igual entiendo que los funcionarios de Sernapesca o CONAF tengan que tener otro tipo de trabajo porque es harta pega igual. Y ni hablar en general de la mantención de los parques nacionales, que también es algo que CONAF en los parques nacionales públicos tiene que hacer. Y no sé, a veces quizás hay que tener servicios más especializados para llevar a cabo esto, sobre todo en temas de conservación. Así que bueno, eso es en general lo que está pasando con el SBAP. Es un debate que está muy álgido, la verdad. Entonces, nada, vamos a verlo en su momento. ¿Qué pasa con toda esta cosa? Las salmoneras representan el 2% del PIB de a todo duro. Es cierto, las salmoneras dan bastante ingreso al país. Eso es cierto, eso es cierto. Por eso nuevamente es un debate complejo. Pero si lo único que se le está exigiendo a las salmoneras es que cumplan con la ley. Eso es lo único que se le está exigiendo. Es complejo porque Chile es el segundo exportador de salmón más grande del mundo. Y nuestro salmón va principalmente, creo que a Japón. ¿Y a qué otro país iba? Japón, Rusia, China y Estados Unidos. Son de los lugares donde más exporta, la verdad. Y en Chiloé es mayor el negocio. Sí, lo que pasa es que en Chiloé, particularmente Chiloé, ya es una zona que se está desalmonizando bastante. Y ha ocurrido una migración de la salmonicultura hacia la región de Aysén y Magallanes. Principalmente porque se han abierto concesiones en el sur de Chile. Pero lo que pasó con el mayo chilote en Chiloé y cómo se echaron del ecosistema por el vertedero de salmones es una cosa que es de que es una película, la verdad. Porque literal se echaron del mar. Echaron tanto salmón muerto al mar que hubo una proliferación de algas y mató todo el ecosistema. El alga mala, el alga de la marea roja o el alga que prolifera, se hace pebre los nutrientes del mar, el aire, deja el agua en condiciones donde no puede haber vida. Y es brígido porque lo del mayo chilote, que fue uno de los lugares que yo creo que ha recibido gran parte de dinero las comunidades por parte de los salmones, bueno, fue una cuestión que se querían quemar todo. Se quedó la cagada en el mayo chilote. Yo creo que es complejo el debate, ¿cachai? Pero si lo único que se le está pidiendo a las empresas es que cumplan con la ley. En el sur, cuando los pillaron en que estaban depositando carbono en el fondo marino y ese carbono estaba generando amonia que después se convierte el agua en condiciones anaeróbicas, o sea, le quita el oxígeno, lo que hicieron, y esto está en el expediente del juicio, no estoy hablando de una weá que leí en internet, esta weá está en el expediente del juicio, vertieron arena, arena en el fondo marino para tapar todo el carbono que tenían depositado ahí. Vertieron arena en el fondo marino. Vino el rey de Noruega, weón. El rey de Noruega a Chile, al sur de Chile, a hacer lobbies por la salmonera. El rey de Noruega, pues mi pana. De verdad que lo único que se le está pidiendo, lo único que se le está pidiendo a esta empresa es que cumplan con la ley. Nada más. No se le está pidiendo que se caduquen las concesiones, no se le está pidiendo absolutamente nada que ponga en peligro los trabajos ya existentes, sino que se le está pidiendo. Primero, se les pide que se caduquen las concesiones que no se están usando por virus ISA o por no uso por condiciones aneróticas del agua. Segundo, que no se aprueben más proyectos salmoneros en áreas protegidas. Y tercero, que no se apruebe el traslado de concesiones a otros lugares. Porque, ¿qué es lo que está pasando? Es que se está ofreciendo a las empresas de salmonicultura que ya no pueden funcionar en áreas protegidas, trasladarse a otros lugares. Entonces, es bien complejo porque al final lo único que está haciendo es trasladarse un negocio de salmonicultura a otro lugar. No se puede trasladar efectivamente, pero han encontrado la manera de poder hacerlo. Y estos son puras trampas legales, puros recovecos, puras terminologías y es una leguleyada terrible. Porque al final de una palabra o la falta de una palabra se genera todo un problema. Imagínate, el problema que existe en el sur tiene que ver con que el parque nacional es la tierra y la reserva es el agua. La diferencia, ahora que permite que podáis explotar el agua y en la tierra no. Leguleyada. Cuando algo, cuando yo me gusta decir leguleyada, cuando los abogados se entrampan en discusiones que solo ellos entienden. ¿Cachai? Interpretaciones de palabras, no sé, cosas que son como de tecnicismos legales muy complejos. Creo que independiente de que se logre el resultado que uno espera, por ejemplo, que se caduquen las concesiones salmoneras o que no se aprueben más proyectos salmoneros o que las salmoneras cumplan con la ley que en el fondo eso es lo que se les está exigiendo que cumplan con los estándares de la ley que no lo hacen y porque pueden hacerlo porque al parecer tienen muchas salidas para poder salirse con la suya. Lo único que creo yo es que si la exigencia es tan baja, por ejemplo, cumplir con la ley, lo que se debería hacer como solución es evidente, o sea, exigir que se cumpla la ley. Y nada, no se está pidiendo nada más, ¿cachai? No se está pidiendo que se destruyan los trabajos y que se mande la mierda a la gente, no, no. Aparte que la nueva ley de SWAP va a regir hacia el futuro, no tiene efecto retroactivo. Sí, no se van a poder aprobar más proyectos en áreas protegidas, pero eso es para el futuro. Es como la parte del litio, ¿cachai? No se van, con la nueva ley que crea este nuevo servicio nacional del litio como Codelco, como el Codelco del Litio, que está en formación por parte de la Corfo, Codelco y los otros, no se caducan las concesiones de SQM, por ejemplo. SQM ya se ganó la concesión de poder explotar el litio. El problema no son solo las salmoneras, pasa en minería también. Es que las penas no son tan duras, las empresas trabajan en riesgo-beneficio. El riesgo de la multa es menor a explotar el ecosistema. Hay una cosa que pasa y es que cuando se realiza una actividad económica por parte de una empresa, las externalidades existen, o sea, posibilidad de perder plata siempre hay. Pero una de las cosas que yo creo que hay que sacar, o sea, hay que ser honestos, o sea, las empresas asumen como costo las eventuales multas o las eventuales litigios o las eventuales indemnizaciones que tienen que pagar. Entonces, si llega una empresa y le dicen empresa, tiene que cumplir con todos estos estándares medioambientales y la empresa dice ok, la empresa después va a su foro interno y dice mira, si no cumplimos estas normativas lo que más nos puede pasar es que nos metamos en un juicio de un año y medio y tengamos que pagar una multa de X cantidad de plata. Pero en todo ese tiempo nosotros lucramos un montón porque ahorramos en redes de protección para que el carbono no caiga abajo y etc. Y así se va. Y en general se ha demostrado que las empresas que no cumplen la ley actúan igual que los delincuentes que roban a las personas o que son personas que realizan una actividad dialectual como si fuera un trabajo. Es decir, consideran dentro de los costos de su actividad la eventual infracción y eso actúa como un incentivo a no cumplir con la ley. Entonces, la gente roba cajero automático porque los cajeros automáticos tenían menos pena y podía ser más rentable. ¿Qué hicieron? Sacaron una ley que aumentaba la pena del robo de cajero automático y vehículos de tracción y no pudieron seguir robando cajeros de la manera en la que lo estaban haciendo. Con el oxicorte y todas esas cosas bueno, se peleó y al final culturalmente los cajeros no están todos protegidos y pasó. Lo que pasa con las empresas es lo mismo. Las empresas no cumplen la ley porque no cumplir la ley en Chile en muchos muchos recovecos es barato versus la inversión potencial que estás haciendo. ¿A qué quiero llegar con esto? Si una empresa una empresa que no cumple la ley créanme que está asumiendo dentro de sus costos la eventual infracción que le va a llegar. Por eso las penas tienen que ser durísimas porque así te aseguras que los estándares que apliquen las empresas sean del más alto nivel porque parece que en este país lo que menos existe es ética. Lo que menos existe en este país es ética empresarial que deberían tenerlo por lo demás porque hay empresas que funcionan muy bien hay empresas que funcionan con estándares altísimos con equipos de compliance muy especializados pero bueno tenemos que hacer que todas las empresas funcionen así y sobre todo las que tienen un impacto medioambiental importante por ejemplo la salmonicultura por ejemplo la minería por ejemplo la pesca industrial por ejemplo el litio por ejemplo en los monocultivos de pinos y eucaliptos para hacer cero luz y madera entonces ese es el problema que existe hoy en día violar la ley chilena sale muy barato y aparte es lento lentísimo ese es el gran problema que hay hoy en día y por qué las leyes tienen que ser cada vez mejores porque es la única forma de obligar a las empresas a lidiar con esto si se detecta un cagazo medioambiental debería literalmente confiscar las utilidades de alguna manera penalizar brígidamente sí, sí por supuesto yo creo que tiene que haber una arista penal importante en esta materia y en general en medio ambiente no se litiga en materia penal existen delitos relacionados al daño medioambiental sí pero por lo general no es no es una litigación que se haga muy muy normalmente generalmente se litiga en tribunales medioambientales que existen tres tribunales medioambientales en el norte en el centro y en el sur el tercero uno de los más conocidos está en Valdivia que queda ahí el tribunal medioambiental en Valdivia son tres son tres tribunales medioambientales que son tribunales específicos así como lo hay en familia en laboral en penal existen tribunales del medioambiente pitearse un ecosistema completo multa es que es el tema en general Chile es un país que tiene tiene muy poca protección en el medioambiente o sea existe mecanismo o sea existe una normativa medioambiental existe 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 hay normativa medioambiental existen tribunales medioambientales existe el ministerio del medioambiente existen servicios relacionados al medioambiente existen organismos que litigan en juicios medioambientales en general existe posibilidad de poder participar pero aún no es suficiente en general falta 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 bastante